Hola En este video vamos a contar Violeta Violeta Como quitar Es mi pasión Espero que le guste AHHHHH Esta es una historia sin final Empezó con un cuento Y no acabará Habla de pasión de mi profesión Esto me voy a hacer Hoy Es más fuerte Que yo Si una nota suena en mi interior Me vuelvo El cantante y la canción Me vuelvo nula Y también soy Yo solo quiero cantar Solo conmigo Yo solo quiero bailar Blanca corazón Hala de corazón Porque la música es vocación Es mi participación Es su posición Es lo que soy Y no voy a engañar Y no voy a engañar Y no voy a engañar Yo solo sé que yo Si una nota suena en mi interior Me tiro No voy a engañar No voy a engañar Solo conmigo Solo conmigo Y no voy a engañar Y no voy a engañar Solo conmigo Solo conmigo Yo solo quiero bailar Es lo que soy, es mi debilidad y no voy a engañar Es lo que soy, es mi pasión, es lo que soy, es mi vocación Solo quiero bailar, tocar tu alma conmigo Solo quiero bailar, 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 bailar alarms Al corazón, a nuestro corazón, porque la música es vocación Y es mi pasión ¡Suscríbete! 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 Fuerte que yo soy una no tan buena y triste Me vuelvo al cantante y la canción Me vuelvo a luna y también yo Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Yo solo quiero bailar Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Porque la música es yo Que yo es mi canción Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar